no significa quiero más porque qué crees que te quieren hacer comerte y si no porque te van a decir está rica vez y y si a vos te dicen sapo qué rico no te dicen david que ricos a no cama ya me derrito a mí no jamás eso se asustan cuando no miran pero no pasa nada se acostumbran ellos como comemos nosotros como yo me quedaba que iba a estar no me convence la pasta pasta no pero la carne si está rica cuál es cordero quiero ver si es cordero vale como haga la conversión por favor sugar díganos 40 mil parece pero si está buena creo que como 40 mil valía el precio no 4 mil 4 mil no pero no creo que no hay 25 por 150 es 40 mil no 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 era eso es que si es yuca va si es yuca cuando no sabe uno las conversiones porque pide uno a lo que a lo que haya yo me confío así pero pienso que como que estamos en Chile que cuando dicen yo hice todas pero no es diferente no tiene que tiene que pedirse uno no tiene un poquito más suave pero es más suave de sabor de él pero es que si ciena no pero el sabor no no es para ti ¿de qué es? no es hueco yo antes no podía usar de hueco tampoco ahora no sé dónde arreglí es que un carajo del suave esto no sabe si sabe bastante apeligüey apeligüey no apeligüey si sabe bastante apeligüey este es oveja no bordero si pase la sal por fa Leandra ya me quedo con el chorizo yo me quedo con la carne de res en el lugar de es que muy está muy simple está bueno está bueno tú me quedas con el restaurante de Sapa si mil veces mejor allá la cara y no estaba tan caro va así caro caro se me hace porque ahí sí pedimos bastante y fíjese que y salió barato pedimos más y no tenedores pues ahí salió casi barato no me importa ya me va a vender el queso es que ese era yo no he movido mi tenedor de aquí de repente vos lo agarraste ya no me apareció no ya es que uno tenía así hijo y ya tendría pues traer uno con pezotando vaya está bueno pues dale pues es que no hay ¿qué es esto? ¿qué es el arroz? eso es retoño de soya hijo retoño de soya son ¿y por qué le hacemos la cara? porque lo siento como se agüera frijol crudo no 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 dele coma el cordelito papá déle 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 un poquito de sal póngale nomás porque está un poquito simple ya ¿y usted se le hizo buena a esta la buena de pedirla? no 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 ¿o por qué ingredientes llevan más? nada no tiene más ¿ya tiene papi? bueno hasta aquí lléganme el chorizo me escupo entero ¿de él también la pasa papá? no no importa hijo de él no puede desperdiciar vale como 15 dólares no solo va a comer lo bueno coma de todo papá no y solo chorizo vaya entonces dele con todo sin miedo el chorizo estaba buenísimo sí sí eso es puro güey pues sí o los chorizos todavía va a ir como estaba rico como no iba a dejarlo agarrar es que aquí como que no le ponen mucho sal a la comida quizás para que uno le ponga es que está buena está buena o sea tampoco está digamos guau pero me refiero que yo pensé que iban a ser como la pasta de ella por ejemplo de la sirena con pollito cosas así es que solo venden la pasta aquí venden una con venden una con cordero pero 32 mil pesos hija haga 32 mil pesos por favor haga 32 mil ahí yo le he divino a pesar de mi experiencia o en sancita blanca de 560 como 180 de 140 ah pues no 3218 dólares no pero es que más no sale más la cosa que estaba bien cara creo que va a cordero así que me tocó que pedir una que no llevara ninguna cosa aquí estaba una que decía bañada como que era en grasa blanca no la ve esto está bueno al final esto está mal lo que pasa es que tengo pastas finas cordero pero está buena está buena no lo supera mi garganta no lo pasa diablo no lo tolera verdad que bueno saber el cordero la diferencia la carne de cordero es así papá es que por ejemplo en faezca cuando llevan y dicen pierna de cordero y nosotros agarramos la carne reseca es reseca es verdad yo nunca me he preocupado que voy a comer con solo que me llene si hasta ahora andamos con otras cosas no yo sé que estás obrameando pero te digo no sabes que la carne de cordero es reseca la carne de red con la carne de cungo la misma forma no se siente la diferencia hasta en los colores de la carne es que cuando uno ya ve niña uno que es inteligente es que uno ha visitado rojo ha visitado restauración la carne de la carne de pollo y la de de cago no somos de carne de cungo pero ya sea de una más buena déjala ver si por qué la enferma esta es como yo que el día que yo nomás con lo mío salita 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 la pasta la están haciendo mala cara coman coman también son los que les gustó nomás y esto como que no vale cuál es esa así y y no no comiendo pasta que no le dieron a césar pobrecito mucha que no hija es que así se llama era pasta al ají porque dejan la carne así pues solo porque está rojita y rica tiene que irse todo el cordial es más caro como un hueso un hueso un hueso un hueso camina una amiga la viajera en una cumbita andaba su comida la comina la viajera la española ah ajá allí en el rubi venía comiendo y todo y ahí fue cuando llegamos a la segunda parada de Argentina a un lado me voy a sentar a comer y cuando me dijo y ustedes a dónde van a quedar y le enseñé la ubicación del hotel y todo muy lindo no me dio en hostales barajados me dijo imagínese española pero era de una clase clase como hippie si con una clase media no una clase algo baja pero como nosotros pobre pero pero pobre la realidad pobre pero imagínese comiendo carne y cordero que aquí por lo visto los exclusivos comen solo exclusivos comen carne y cordero ajá carísima por cierto menos ya hay una semana mire solo lunes martes miércoles libre jueves viernes y sábado y sábado de viaje ya prácticamente sábado tenemos que en la noche pero contando el sábado seis días así que menos de una semana ir a trabajar con los burros entonces y es cierto según cuenta la leyenda alejandra nos va a invitar a todos el o que no 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 casi eso vale el vuelo para allá hijo bruto voy a tener que trabajar pero chugar te dijo pide que voy a tener que trabajar horas extra pero chugar te dijo chugar te dijo chugar te dijo para responderlo tengo algo muy grande seguramente te preocupa eso ya demostraste que no ya me demostraste que no te preocupa a veces ya me dijo ya me dijo ya si ya me dijo me dijo solo va a alcanzar para una cosa que hago primero esto o lo otro me dijo a mí me dijo muy poquito eso me dijo porque eso solo me alcanza para esto o para esto me dijo que quieren que haga primero yo no sé le dije hay que ver a ella y lo que sea a mí me tendría que decir porque yo le dije mira te voy a mandar esto ahorita y le dije ya se va y después me dijo ok eso le fue todo lo que me dijo y leía al siguiente día o no sé que ya fue pero como te ocurre mandarle tan poquito si vamos a ver lo gasto sí pero es que me da miedo porque estoy fuera del país eso y más que pedir la tarjeta a Chugar ponga que le responda me da miedo él es más concreto responde a Chugar no yo sé porque le responde le responde pero como le va a dar miedo para su para su para su no es que no es que no tienes que hacer miedo para mi house sino que me da miedo porque imagínense que he sido tan descuidada que hace la tarjeta el banco es perdido y que y que tienes miedo que te pierda el dinero una transferencia no no es eso me da miedo quedarme aquí por algo un accidente una emergencia o algo me da miedo porque imagínense la tarjeta no la han bloqueado pero igual no te dirás si no tienes la tarjeta como vas a pagar si te quieres ay 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 lo siento que ahorita lo siento lo siento lo siento pero sí creyame que ahorita anda de pelada así que hora extra sapito tiene que parar los lentes sí yo también yo también para que sigas comiendo este chugas si aprovechaba aquí en argentina ya me quitaron el ave ya no puedo comer yo con puro huensito no pero está bueno porque si no es por vos la de esta mi chave le dejaba de pariciar a ese gordero lo más caro a mi me toca hacer espacios extras lo más lo es el siguiente día que el baño va a chugar el siguiente día más que con usted me estoy quedando a ver